Perdona Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres Ya no te aterres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Tú Tú bien sabes que no Fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar Y a pesar que lloré Como nunca Ya no seguías De mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Por qué Y sin más nada Y sin más nada Mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te acerré Ya no te acerré Ya no te acerré No te acerré Aun imposible Ya no te acerré Ya no te acerré Ni me hagas más daño Ya no te acerré Ya no te acerré No te acerré Ya no te acerré No te acerré reno ¡Gracias! 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 Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que... Hasta que... Te conocí No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Pero mucho más No me provoque No te miento... No te miento, fui feliz 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 Pero mucho más, yo jamás sufrí Pero desgraciadamente, era una noche como esta Cuando te encontré Si, 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 si... ¡Felicione! 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 Los lectores tomando 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 Estar dormido Los lectores tomando Los lectores tomando Los lectores tomando Es que tú Los lectores tomando 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 Los lectores tomando